Hola joyas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Joyas de Iniciación. Voy a enviarle la invitación a Cristian para que se sume. Y enviando la invitación. ¡Hola! Hola, buenas, 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 buenas. Buenas, ¿me escuchas bien ahí? Te escucho muy bien, Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenas, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Bienvenido a este nuevo episodio de Joyas de Iniciación. Así es, nuestro episodio número... 28. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! ¡Bueno! Así es. ¿Cómo estás? Así es, muy bien, muy feliz. Tengo una sorpresa para compartir contigo y con las joyas que nos acompañan. Yo desde ayer que estoy digo, oh, me voy a dormir, ¿qué será? Sí, sí, sí. Pero antes, voy a platicar la dinámica, si estás de acuerdo, del encuentro. ¡Hazte! Saludando a todos los que se van uniendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les platico la dinámica del encuentro en vivo en Instagram de Joyas de Iniciación. Perfecto. Preguntas, comentarios, experiencias HDP, que quieran enviar, las recibo a través del signo de pregunta de tu pantalla. Envíenlas, comenten, platiquen. Y yo las comparto con Cristian a través de esta plataforma. Y hablo tanto de plataforma porque... ¿Cómo lo hacemos, Cristian? Vamos conectando primero, ¿qué te parece? Conectamos primero con lo que venimos recorriendo en el episodio anterior. Dale, hagamos del puente. Bueno, va, perfecto. Bueno, veníamos compartiendo, nos venías compartiendo en el episodio anterior que no hay un amor, que hay cuatro tipos. Tres de ellos vienen dentro del paquete de fábrica y hablábamos también, nos platicabas de esta diferencia entre destino y sentido. Así es. El sentido, hay que crearlo, hay que crearlo y también hay que crear un cuarto amor, porque bueno, sentido es el camino que tiene un sentir y conectamos que para generar eso en nosotros hay que crear el cuarto amor que hablábamos y nos mencionabas, que es ágape. Un amor que no usa la necesidad como medio de contacto y vínculo. Así es, y que como no utiliza la necesidad, lo que sí es un aini, o sea, ese amor desde el ágape, nos conecta con lo que ya habíamos recorrido en joyas anteriores, que es el código andino de aini. Y es aquí que, utilizando las herramientas que compartimos, me encantaría como un aini para joyas de iniciación, una forma de agradecerte a ti y a las joyas que nos acompañan, platicarles de qué se trata la sorpresa. ¡Qué lindo y qué ganas! ¡Adelante, señorita! Les platico que la sorpresa es que, como se trata de seguir amplificando joyas de iniciación y lo que venimos compartiendo, que desde el día de hoy, joyas de iniciación, ahora lo van a poder encontrar a través de un podcast en Spotify. ¡Oh! ¿Les voy a enseñar? ¡Qué linda sorpresa! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ampliando y alargando circuito! ¡Claro! Y miren, voy a enseñarles aquí la felicitación de Spotify, en donde ya está el primer episodio, el audio del primer episodio, para los que van en el coche, están en la oficina, están trabajando, pueden estar escuchando las grabaciones de joyas de iniciación, a través de un audio, en su celular, en su computadora, en su computadora, la plataforma se llama Spotify, y los links y todo, te los comparto, Cristian, una vez concluyendo este episodio. Por favor. Y también, este, también, bueno, en las descripciones de redes sociales y todo, lo voy a sumar para que tengan acceso a él. ¡Qué linda sorpresa! ¡Muchas gracias! ¡Ay, a ti! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Realmente, una linda sorpresa, porque está directamente relacionada con todo lo que venimos recorriendo. Es como la aplicación, en algo concreto, ¿sí? De todo lo que venimos recorriendo. Muchas veces, lo que nos sucede, es que no encontramos la manera de todo ese baje de información, bajarlo a una acción en donde todo eso impacte. Así que, desde el lugar de haber encontrado una manera para que todo eso que recorramos tenga, en lo real, un lugar donde vivir en lo real, eso, que cobre vida y hacerlo crecer, me parece genial y fantástico. Así que, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias. La verdad que muy feliz y que, en base a mi experiencia de aplicar las herramientas, es donde me doy cuenta que sí funcionan. Y, bueno, o sea, seguir sumando y creciendo joyas de iniciación, que estoy muy agradecida por este espacio que inició como una invitación y ahora, bueno, ya 28 episodios y seguimos sumando. Ya hemos cumplido más de medio año, porque medio año serían 26 semanas. Un año tiene 52 semanas, 26 semanas, ya estamos en el 28, ya vamos rumbo hacia el primer año, ya hemos trascendido los primeros seis meses. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, realmente, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y bueno... Ojalá lo disfruten todas las personas que nos acompañan y que también este sea otra vía, que haya para compartirlo, amplificarlo, disfrutarlo, ¿sí? Y que lo escuches cuantas veces quieras, una y otra vez, ¿eh? Para incorporar en vos todo eso. Así que, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias también a los que están enviando sus felicitaciones. Gracias, Clau, ahí, que envió su mensajito. Lo pueden ver en pantalla. Y bueno, para los que van a estar escuchando el audio, les avisamos que estamos en Instagram y lo que van a escuchar son grabaciones. Así que, bueno, y que es episodio más episodio, vamos, bueno, me voy puliendo. No, sin irte, solamente pulite nada más, sin irte. Sí, bueno, claro, me voy. ¡Uh! Buenísimo, buenísimo. Bueno, me pulo y comparto. Así que, bueno, esa es mi apuesta. Así es. ¡Wow! Iniciamos bien arriba. Sí, 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 sí. Bueno. Y ahora... Y ahora, ahora, desde ahí hacia arriba, ahora a la apuesta tiene que, tenemos que elevar la apuesta. Eso es lo que te propone un largo circuito. La exigencia de decir, ok, iniciamos desde tan alto, que ahora hay que seguir subiendo, y eso es crecer constantemente, es eso de adaptarnos crecientemente a las distintas situaciones. Así que, bueno, muy bien, muchísimas gracias. Y vuelvo a decir, sobre todo porque es un acto que invita a esto que estamos creando, que es una comunidad. ¿Sí? O sea, a crear un conjunto de personas en el que estamos encontrando un bien común. Eso que es tan difícil crear a nivel de los vínculos, que es el tema fundamental, y que me parece que es hacia donde podríamos ir dándole un sentido al encuentro de hoy. Porque todo esto que venimos hablando del amor, todo lo que venimos hablando del destino, todo lo que venimos hablando del sentido, todas las herramientas, ¿sí? Mientras tiene que ver quizás con nosotros mismos, las aplicamos re bien. Ahora, cuando tenemos que iniciar el contacto con el otro, o cuando nos encontramos con el otro, ahí empiezan a suceder algunas cosas. Así que quizás podríamos encontrar, como te digo, en el tema de los vínculos, que aparte, bueno, es un tema que vengo desarrollando, ¿no? En todo lo que hacen las actividades de escuela ética, eso. Pero bueno, si me permitís, me gustaría hacer una invitación, ya que estamos yendo hacia arriba. Dale. Y no me equivoco, es una invitación de la cual ambos vamos a participar. Claro, sí. ¿Qué es? Entonces, dale, adelante. Bueno, para seguir sumando encuentros, para compartir, para seguir amplificando y utilizando las herramientas, los invitamos al tercer congreso del Mundo a tu Favor, que organiza Yo Somos eventos. En este caso, junto a Laura Sterren de Almica Luz. Con la anfitriona, con la anfitriona, que es Laura Sterren, que es aliada, que comparte también enseñanza, que está en escuela ética conmigo, con Cristian, y que se organiza y se suma a Ángela de Yo Somos eventos para organizar este fin de semana, sábado 27 de noviembre y domingo 28 de noviembre. Así es. Un evento totalmente gratuito. Bueno, uno de los requisitos es que para participar, te tienes que inscribir directo en la página de Yo Somos eventos, porque es un evento gratuito, pero es privado. Entonces, importantísimo que se suscriban, www.yosomoseventos.com. Y nos encontramos mañana y el domingo. Yo voy a estar el domingo a las 16.30 horas de Argentina, con la temática de destino y sentido, para integrar también ahí todo lo que venimos recorriendo. Así que el que me quiera acompañar, también, dentro del marco de este evento, domingo, 16.30 horas de Argentina, vamos a seguir recorriendo. En el caso tuyo es... Yo estoy el sábado a las 8 de la mañana, hora de California. Chequen las diferencias horarias, porque, bueno, me sé la de California. 8 de la mañana, hora California, y voy a estar compartiendo arte, ritual, y la importancia en el proceso de los duelos. Es lo que voy a compartir. Qué... Bueno. Así es. Mirá, justo hablando de vínculos, ¿no? Acá lo que estamos... Bueno, nosotros estamos creando un vínculo en este espacio. Así es. No solamente con vos y yo, sino con todas las personas que nos acompañan. Y decía anteriormente lo importante que entender esto de los vínculos. Yo contaba en las actividades el otro día, ¿no? Que mientras... Como para entrar al tema, ¿no? Que mientras Adán estuvo solo en el paraíso, estaba todo maravilloso. O sea, pagaba por aquí, comía de por aquí, comía de por allá, no hacía esto, hacía aquello. Bien. Llega Eva, o sea, no por Eva, no por la mujer, sino porque alguien más. Llega alguien más y empiezan a pasar cosas, ¿sí? Y que, conclusión, expulsados del paraíso. Segundo acto de esa escena, ya fuera del paraíso, tienen sus hijitos y aparecen Caín y Abel, dos hermanos. ¿Qué terminan haciendo? Uno mata al otro. O sea, siempre que estamos queriendo hacer algo con el otro, algo sucede que es la parte más difícil. ¿Por qué? Porque así como venimos viendo que nosotros hay un manual de instrucciones, que básicamente lo que describe es cómo funcionamos. Y eso que es cómo funcionamos es la inscripción ante lo que tenemos gestión y ante lo que no tenemos gestión. Entonces, el tema de los vínculos, o sea, del prójimo, es algo ante lo que no tenemos una gestión. Por una simple razón. No es lo mismo el otro que el prójimo. No es lo mismo el otro que el prójimo. Y para entender esto, primero quiero hacer una salvedad, ¿no? Un paréntesis. Un paréntesis, ¿no? Que tiene que ver mucho con el camino que nosotros elegimos recorrer, en donde la apuesta que hacemos de crear realidad propia, muchas veces mal interpreta en el sentido de que es, ah, yo creo mi realidad y todo lo de afuera es de palo. O sea, ¿no? O sea, yo creo mi realidad, listo, todo muy lindo y ya está. Bueno, yo lo que siempre invito es entender que el 50% del caminar en este camino de iniciación es construir nuestra realidad interna. Pero que hay otro 50% de ese camino que tenemos que recorrer, que es construir también una realidad hacia lo externo. Junto con el prójimo. El prójimo no es de palo. Existe. La apuesta es a construir una humanidad. Una mejor versión de humanidad. Pero para construir una mejor versión de humanidad, primero, obviamente, tengo que resolver los conflictos internos que me alejan del prójimo, porque en el prójimo lo que veo no es más que un otro. ¿Y qué es un otro para que se entienda y diferenciar prójimo y otro? El otro es, para cada uno de nosotros, una pantalla en donde yo vuelco contenidos internos. Y entonces mi historia se, digamos, el otro lo envisto con mi historia y con características de mi historia. Y, por ejemplo, no sé, en una persona que tiene determinadas características o determinados rasgos que se asemejan a los de papá, visto, ese ya es papá. No es la persona con la cual me contacté o me vinculé. Lo mismo puede pasar con mamá, con el tío, con el hermano. O sea, empiezo a formar afuera, empiezo a volcar afuera, ciertas características de mis personajes internos. Entonces no me relaciono con el prójimo, me relaciono con la imagen, como decía, que voy proyectando en el otro. Y entonces el mismo tipo de vínculo y el mismo tipo de relación que internamente está registrado en mí con determinadas personas son las que voy a estar volcando hacia el otro. ¿Se entendió esto o estuvo medio complicado? ¿O medio vueltero? A ver, bueno, sí, yo sí entendí, también porque lo recorro en las actividades. Entonces, pero a ver, si entendieron, si tienen alguna pregunta, les recuerdo que preguntas, dudas, al signo de interrogación y ahí recibimos el tema. Pero sí, sí te entiendo, Cristian. Y por ejemplo, por ejemplo, cuando un bebé nace dentro de una familia, lo primero que se hace es, se parece a, y encontrando, tratando de identificar y ya poner una máscara en ese bebé que no tiene ni formada su personalidad y ya tiene algún parecido a alguien de la familia. Y lo mismo hacemos nosotros luego, porque nosotros nos vinculamos según los rasgos de esa persona, porque nos conectan, por eso las frases, tiene rasgos familiares. Es una frase muy común que volcamos cuando conocemos a alguien por primera vez, porque nuestro psiquismo, la manera en que actúa cuando conocemos a alguien por primera vez, es tratar de encasillarlo a través de esa frase, por ejemplo, los rasgos familiares, dentro de ese marco familiar que está dentro nuestro. Entonces, automáticamente, en vez de conectarnos con el prójimo, lo embestimos, lo disfrazamos de, y el tipo de vínculo ahí ya no es con la persona, sino desde lo que nosotros fundamos. Y el otro hace lo mismo con nosotros. El otro también hace lo mismo con nosotros. Los lugares donde se ven mucho este tipo de cuestiones, o donde más se ve a veces, es en el ámbito de la pareja. Porque la pareja es lo más común, donde, por ciertas características, que la mujer funde al papá en el hombre, el hombre a la mamá en la mujer, y empiezan a pasar cosas que están relacionadas a eso de los amores que veíamos la vez anterior, porque en donde tendría que haber un amor eros, el amor entre el hombre y la mujer, como a nivel simbólico y no representativo, ya no es un hombre y una mujer, sino que es la representación de mamá y la representación de papá, el amor eros empieza a desaparecer para darle lugar a la morfilia. Y entonces, sí, una linda familia quizás, pero la gran problemática que suele suceder a nivel de las parejas en la continuidad. Y el hombre y la mujer desaparecieron. O sea, no hay intimidad, se pierde la cuestión del fuego que tiene esa morena, la sensualidad, el erotismo. Y después hay o resignación, o el hombre o la mujer. Tienen que encontrar al hombre o la mujer por fuera de esa relación. Porque no está dentro. Entonces, eso, para entender cómo se integra el tema que veníamos recorriendo, del amor o de los distintos amores, con esta cuestión de cómo vamos armando los vínculos. Porque si recuerdan, hace unos cuantos episodios atrás, veíamos que nos complementamos. Cuando elegimos los vínculos que creamos, lo que armamos es un complemento en donde el otro es para que yo sea y yo soy para que el otro sea. Y ahí es donde se arman, y estaría la explicación para que cada uno pueda entender, por qué con determinadas personas sí te relacionas y con determinadas otras personas no. Solamente vas a relacionarte con aquella que puedas entablar rasgos familiares. La familiaridad. Y yo invito a quien guste a recordar, o a observarlo si arma algún nuevo vínculo, que vas a descubrir que automáticamente lo que vas a pensar es, ah, tiene los ojos de, la cara de, la sonrisa de, habla como, camina como. O sea, tu psiquismo trata rápidamente de ubicarlo en un rasgo familiar para embestirlo y armar el mismo tipo de relación. Ese tipo de vínculos, ese tipo de relación, que es con el otro y no es con el prójimo, es la que hay que aprender a trascender para realmente poder aplicar esa frase que conocemos, la hemos quizás escuchado hasta el cansancio por distintas vías, que es la base misma de lo que es el amor. Pero que desconocemos de qué se trata la frase en lo que dice. Que es, ama al prójimo como a ti mismo. Ama al prójimo como a ti mismo. Lo que pasa, que desconocemos lo que es el amor y ni siquiera tenemos idea de lo que es el prójimo. Porque para tomar contacto con lo que es el amor tenemos que trascender los amores automáticos y darle un sentido a ese amor transformándolo en el ágape y para poder contactar con el prójimo requerimos sí o sí entonces trascender esa cuestión que le ubicamos al otro para entonces poder contactar con ese prójimo. Y descubrir por sobre todo que ese prójimo y yo lo que vamos a tener son muchas muchas pero muchas diferencias. Pero no diferencias en ese sentido que decimos hay una diferencia tenemos que hablar diferencias igual problema. Sino aprender en esa diferencia la complementariedad. Eso que veníamos recorriendo también en algún momento que tiene que ver con esto de la INI que son otros conceptos también que son los del Jananting y los del Masimting que son muy similares a los conceptos del amor porque básicamente Jananting y Masimting como estos cuatro amores son herramientas que sirven para regular la energía dentro de los vínculos para que vos puedas descubrir qué energía es la que está restaurada qué energía es la que tendría que estar restaurada y de qué manera transformarla porque si en un vínculo la energía que está circulando no es la que corresponde si lo viéramos desde los amores o si lo viéramos desde el Jananting y en el Masimting ¿sí? y entonces hacer la transformación ¿sí? ¿vamos bien? Sí, sí, sí muy bien ¿alguna pregunta o algo que vos quieras ir aportando de tu experiencia con todo esto? Bueno sí bueno más que preguntas veo que hay personas que han estado compartiendo esto de por ejemplo Caro Caro que nos compartía que ya es maestra y cómo ve en sus alumnos algunos que una proyección de estos son como mis hijos o este tiene o se podría hacer y muy efectivamente los alumnos ven a la maestra muchas veces como una mamá claro claro y bueno para aportar desde lo que es Cosmovisión Andina esto de Jananting y más Inti para que se entienda estas palabras que están en Quechua yo como entiendo como digo yo aprendí estos términos a través de mover piedritas dentro de telas entonces pero es bonito porque a través de ese arte ritual de mover piedras uno va entendiendo que lo que hablamos aquí son el amor es una energía que conecta o desconecta entonces en un vínculo si hay algún tipo de desconexión es porque ya algo está conectado y genera un conflicto por ejemplo en el vínculo de pareja de en vez lo que hay una conexión de una persona a otra o de uno mismo a un prójimo a veces no está está el otro no está el prójimo y lo que está conectado a través de eso es por ejemplo un Janantin que es una de jerarquía de mamá a hijo o de papá a hija o algo así entonces hay que desconectar esa esa energía y conectar la que sí va que por ejemplo podría ser un más Inti que es desde la complementariedad que es identificando las diferencias pero complementarias exactamente energía de pares y energía de jerarquías obviamente lo que hoy vemos muy comúnmente no solamente que a veces las energías están como decíamos mal conectadas o los amores mal conectados sino que también muchas veces están invertidos que es otra forma de conexión la conexión inversa hoy en día a veces es muy común ver que en una familia a veces los hijos terminan pareciendo los padres los padres terminan pareciendo los hijos eso es porque está a lo mejor la energía que tendría que estar pero si lo viéramos desde lo que es electricidad están invertidos los polos la polaridad eso también hay que corregirlo o muchas veces en el trabajo donde tendría que haber pares que se complementen dentro de un grupo de trabajo o sea una energía de más íntim o sea una energía de amor que lo podríamos llamar como el amor estorgue de repente alguien se termina armando una energía de jerarquía hay alguno dentro del grupo que se postula como jefe de todos cuando en realidad es un compañero más entonces todo ese tipo de cuestiones es importante aprender sobre todo es importante aprender que vos primero antes de querer hacer cualquier cambio puedas aprender a reconocer acuérdense siempre siempre es primero el circuito es primero lo aprendo o sea no lo sabía ahora lo sé lo aprendí eso es aprender a modo intelectual de repente estoy trayendo a mi universo un concepto que antes no estaba ahora no porque haya aprendido un concepto intelectualmente ya tengo que ir a accionar al respecto ¿qué hago? bien primero tengo que aprender a identificar a aprender a articular en mi cotidianidad ese concepto por ejemplo en el caso de lo que estamos viendo hoy una buena manera de articular el concepto para pasarlo de lo intelectual a la comprensión o sea donde vos ya estás comprendido también en eso que es el siguiente paso bien voy a ver si yo puedo identificar los vínculos que armo y cómo y qué figura estoy proyectando en ese prójimo por lo tanto es un otro o si puedo empezar a descubrir qué tipo de amor o qué tipo de llanantin o masintin estoy generando en los vínculos o sea empiezo ese juego esa parte lúdica donde intento hago mi apuesta de comprender en la práctica pero sin intervenir sólo como observador como un observador que se observa a sí mismo y descubre de qué manera está actuando eso recién ahí una vez que incorporé el concepto que luego lo comprendí aplicándolo recién ahí después paso a la práctica a ver de qué manera muevo las fichas para ir transformando algo y en esa práctica tendré que desarrollar un talento una pericia respecto de esa herramienta para lo cual tendré que ir evaluándome evaluándome para poder comprender que tan bien o no estoy incorporando el uso de esa herramienta ¿se entiende? sí y que por ejemplo es una etapa esa etapa de primero identificar observarme antes de querer cambiar algo es una etapa de soportar percibirnos y darnos cuenta de esas conexiones automáticas o desconexiones o tipos de amor que utilizamos en automático para después o sea darnos el tiempo de comprender y ahora sí hacer una transformación porque en mi experiencia al principio que comencé a identificar vínculos que genero desde lo automático lo primero es querer tapar no ver dar una respuesta sin haber comprendido el circuito o ese programa que genera mi destino sí sobre todo porque de lo que estamos acostumbrados como ya lo hemos visto es tenemos una idea o aprendimos algo y ya lo queremos llevar a la práctica y pasar de recién aprender o escuchar algo a querer ponerlo en práctica a lo único ya sea porque nos da ansiedad o por lo que sea lo que va a llevar es a que digamos cuando queremos llevar a la práctica obviamente no podamos usar la herramienta bien porque no tenemos la pericia aún y mucho menos la información y no nos va a funcionar vamos a decir la herramienta no sirve no funciona y la descartamos cuando en realidad lo que sucede es que soy yo que todavía no practiqué los pasitos que tengo que seguir y esto es un proceso como decimos siempre y si es un proceso quiere decir que tiene etapas y yo tengo que aprender a ser disciplinado y constante con las etapas que me requiere un proceso de transformación personal que son estas que vimos recién primero reconozco un concepto a través de que lo recibo por alguna vía luego eso se transforma en ese saber que empiezo a tratar de comprender viendo cómo eso funciona en mí y recién después paso a la práctica en donde me involucro para dar alguna respuesta distinta es importante seguir ese proceso ¿sí? así que bueno es un buen punto si gustás para hacer el cierre ir hacia el cierre en el programa de hoy invitando a quienes gusten a que nos cuenten qué van descubriendo de estos vínculos que van armando y qué descubren que van proyectando porque van a tener que aplicar sí o sí vos tenés que poner bajo el microscopio los vínculos para poder descubrirlo o sea vas a requerir estar atento a eso que se llaman detalles y si hablamos de detalles estamos hablando de que tenés que ser muy HDP claro para descubrir a través de esos detalles qué tipo de vínculo estás armando y qué tipo de vínculo se está creando ¿qué te parece? me parece genial y ver si en verdad estamos proyectando un otro o de verdad tenemos un vínculo con el próximo genial esa es la cuestión es descubrir eso que estoy conectándome si estoy conectándome con el otro en realidad con lo que estoy conectado es con una proyección es como querer armar un vínculo con tu imagen en el espejo no puedes armar un vínculo con tu imagen en el espejo bien el otro representa eso una imagen que vos proyectas en otro entonces hay que trascender esa imagen para conectar realmente con el prójimo que es lo que mencionas de pinchar la burbuja sería eso claro y eso como decíamos es lo que anuda en esa frase de que ama a tu prójimo como a ti mismo que es una frase muy profunda mucho más profunda de lo que pareciese al escucharse pero es profunda por todo el proceso interno que implica aplicar esa frase y hay un gran proceso para llegar a aplicar esa frase ¿se entiende? y eso es justamente lo que invita a este camino de transformación personal bellísimo y bueno estamos por el cierre del programa de hoy pero hay una pregunta que la leo y si quieres la seguimos recorriendo en el episodio que tiene dale dale perfecto Franco Franco Cruz aliado saludo el asador de la plata bueno ok dice hola ¿qué relación hay entre el amor y el odio? esa pregunta la conozco de algún lado y la respuesta también pero hoy no la vamos a responder solamente vamos a decir algo y puede ser una pregunta para si les interesa realmente el tema este pues estaría bueno también que la gente nos vaya haciendo el feedback claro si les interesa el rumbo el sentido que le vamos dando a cada encuentro y bueno si hay un tema que les gusta y no quieren lo seguimos ampliando lo seguimos desarrollando y este tema del amor y odio formaría parte de toda esta cuestión que estamos viendo a nivel de los vínculos y de los amores pero bueno lo vamos a desarrollar lo único que voy a decir es una frase muy conocida que cuando desarrollemos el tema se va a entender mucho más que del amor al odio hay un paso igual hace un tiempito atrás lo hemos desarrollado cuando decíamos que así que a Franco además lo invitamos a ver un par de episodios atrás donde decíamos que el odio se produce por un exceso de expectativas de amor no correspondidas esto lo vimos hace tres o cuatro programitas hasta el capítulo veinti y algo así que también y esto también está bueno porque a veces nos hacen preguntas en donde como ya lo hemos transitado es una buena oportunidad para que vayas al canal de Sofi al mío ahora inclusive al Spotify de poquito a poquito y este reveas los capítulos que ya venimos recorriendo imagínate ya hoy es el capítulo número veintiocho en donde en donde vas a descubrir que ya hemos ubicado un montón de perlas dentro de este collar que vamos creando semana a semana así es y si hay alguna de esas perlas de esas herramientas que quieran profundizar nos avisan y seguimos seguimos bueno y algo que ya te hablan pero seguimos recorriendo y seguimos está una de mis niñas está Sofía hola Sofí y Daira que andan por acá así es ay que lindas bueno pues entonces goza y disfruta a tus niñas la noche muchas gracias si vas a cenar que cen es delicioso y bueno recordarles que en este cierre de programa recordarles como un Aini aplicando las herramientas herramientas HDP los invitamos a compartir darle like sumarse a el programa de Spotify de los podcast de joyas de iniciación a enviarnos preguntas durante la semana para seguir recorriendo temas de su preferencia grabaciones en el canal de YouTube de Cristian en el mío también están y aquí en Instagram así que muchísimas gracias y a los que gusten que se acuerden que los que nos quieran acompañar el fin de semana a vos el sábado a mí el domingo y disfrutar realmente de todo el conjunto de encuentros de todas las conferencias que va a haber porque está maravilloso también así es así que bueno la invitación está hecha nos vemos el fin de semana para los que quieran seguir sumando y generando este más experiencias hdp y recuerden utilizar el hashtag cuan hdp soy que es el que estamos utilizando en joyas de iniciación muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias por darle la sorpresa al principio del encuentro muchísimas gracias gracias cristian y que todos se preparen acuérdense que todos se preparen porque todo esto que vamos recorriendo a través de los videos los vamos a recorrer en vivo y en directo en los talleres presenciales que próximamente le estaremos ya comunicando fecha día horario etcétera así es así es claro que sí entonces 2022 un año de lujo en el que nos vamos a encontrar en persona para seguir compartiendo joyas de iniciación y economía consciente gracias cristian buenas noches gracias a todos hasta luego bye bye